Parmellano con balsamico, pocas cosas más buenas ahí en el mundo. Hombre, la mortadela de Boloña también... nada tiene que ver con la mortadela que conocemos todos. No está mal, no está mal. Es espectacular. Y además, aquí muy cerca, también hacen algo muy bueno. Súper deportivos. Varias marcas tienen su sede aquí y hacen unas joyas sobre ruedas. Y además, no vamos a quedarnos únicamente en Italia. Esta vez hemos dicho, vamos a hacer algo un poco más allá. Vamos a hacer otros países como Mónaco, Alemania y Andorra. Un menú degustación de Jobs. Exactamente. La variedad está al gusto. Aquí hay una variedad total de h2 balsámico. Nosotros vamos a ofrecer una variedad total también de balsámico, porque algo va a haber en los vídeos. Así como una variedad total de coches. ¡Suscríbete al canal!